hola gente de youtube soy yo otra vez y bueno me apetecía hacer este vídeo porque me encontraba cuatro aplicaciones de crash en el google play y no los he probado y quiero probarlas así que a eso el primero se llama crazy fox adventure no lo he probado que conste pepito aplí oye pues oye pues no está mal la verdad vale ya que con esto ando slide up on the right side of the screen to zoom oye pues está curioso este a ver slide down on the right side a ver vale corre 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 oye pues el juego este acabo de morir vale vale me acabo de dar cuenta que es una abeja yo pensé que era un pájaro o algo ostras ostras vale 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 te quieres poner chulo y la música está también guay no 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 vale si veis un logo de call of duty por ahí es mi pesevita vale que tiene el logo de call of beauty vale una trampa de osos vamos a saltar bien lo peor es que está bien hecho el juego una vida una vida vamos a por la vida a ver bien 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 se controla bien no hay problema o sea es un juego que para ser fan un mate por así decirlo está bien vale hostia el tío este que tiene una navaja un sable tiene un sable ahí me van a cortar como los de los de arabia en el crash warped vale vamos a atacarlo por la espalda me ha matado pero a ver vale bien es que funciona bien y eso me gusta que funcione bien pero no sé por qué se llama el juego crazy fox adventure o sea es un bandicoot o sea es crazy bandicoot quiero decir no ostia yo como iba a par no no eso ha sido muy too insanity vale what the ah vale acabo de morir pasemos al siguiente juego vale el siguiente se llama jungle bandicoot creo por dios la virgen espérate espérate esto que es una mezcla del crash ese aquaku ese aquaku da miedo crash world adventure pero si así no se llama bueno da igual chose your world a ver pradera lava y eso parece hielo o es roca vamos a ir arriba ready si ostia vale esto es un juego de vale bueno esto por lo menos vale es que estos juegos vale son muy fáciles de hacer porque como que están ya hechos no sé cómo explicarlo vale mire el salto ese el siguiente que vamos a probar se llama crashing jungle ya el nombre da miedo de por sí super crash bro pero por qué cambian los nombres venga anuncios que que es eso por favor a ver esto que es pero pero si venga ni que fuese una moneda bueno vale se llama super crash bro vale ay madre madre mía esto que es 100 puntos madre mía que tengo tengo barra de vida tengo barra de vida madre mía este juego un poco de sida comparado con los otros este este da sida un poquito 15 bullets ah que tengo armas madre mía el super mario de fuego aquí en crack madre mía rompe la caja pero adiós paso qué es esto más munición 10 bullets pues no es que decide el juego la verdad a ver lo que quiere hacer el chico es hacer un mario de entrada o sea y no sé qué decir yo quiero terminar el nivel y irme de aquí o sea acabo de hacer eso madre mía la bandera del mario y bueno lo último que vamos a ver se llama bandicoot jungles que pone jungles creo que era jungles jolín con la jungla what the fuck pero si es el mismo pero si es el mismo ay madre hombre este al menos se ve un poco qué es eso qué es eso por favor pero bueno chicos ese era el vídeo os dejo aquí este gif de grassy insanity de fondo espero que no hayáis vomitado arco iris o vómito no sé que vomitaréis pero bueno y nada nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta la próxima chau 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 chau